Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria. Padres y madres de familia, sean bienvenidos a este programa radial Aprendo en Casa. ¿Cómo están esos ánimos para participar en la sesión del día de hoy? Imagino que están súper motivados. Vamos a trabajar juntos. Soy la profesora Silvia y estaremos disfrutando de una nueva aventura de aprendizaje radial en el área de personal social. Como siempre, recordaremos las medidas de protección contra la COVID-19. Lo primero, lávate las manos con agua y jabón de manera permanente. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Ayuda a mantener los lugares y objetos comunes de tu hogar limpios y desinfectados. Si sales de casa, usa tu mascarilla y mantén tu distancia. Así nos cuidaremos todos. A continuación, te invito a ubicarte en tu espacio de estudio y tenga a la mano un cuaderno, unas hojas de papel, lápices de colores y borrador. Recuerda invitar a un integrante de la familia para que te acompañe en el desarrollo de las actividades. ¿Ya estamos listos? Entonces, empecemos. Queridos estudiantes, estamos desarrollando la segunda experiencia de aprendizaje del mes de noviembre, denominada Reconocemos la participación de las mujeres en el desarrollo de la comunidad. La sesión del día de hoy se titula Reconocemos el rol de las mujeres en nuestra comunidad. ¿Quieren saber cuál es el propósito de la sesión? Escuchen. Nuestro propósito es reconocer el rol de la mujer en la participación de los espacios de nuestra comunidad y la contribución a su desarrollo. Para lograr nuestro propósito, haremos las siguientes actividades. Primero, identificarán los obstáculos que experimentan las mujeres para participar luego de escuchar testimonios de vida. Segundo, reflexionarán sobre cómo las mujeres vienen participando en sus comunidades y reconocerán la participación destacada de las mujeres en el Perú. Finalmente, elaborarán un texto donde describirán los obstáculos y las formas de superarlas que tuvieron las mujeres durante su participación en la comunidad. Estimados niños y niñas, iniciamos el desarrollo de la sesión recordando nuestros aprendizajes de la sesión anterior. Tenemos algunos estudiantes que compartirán sus aprendizajes con nosotros. Profesora, en la sesión anterior tratamos sobre lo importante que es la educación para que las mujeres puedan participar. Profesora, también dialogamos sobre el trato igualitario que debe existir entre hombres y mujeres. Gracias, Luana y Zoe. Luego de haber recordado, me surge una pregunta para ustedes. ¿Será fácil o difícil para las mujeres participar en la comunidad? Repito la pregunta. ¿Será fácil o difícil para las mujeres participar en la comunidad? Les cuento que fue escogida por el profesor para ser coordinadora del equipo de trabajo de personal social. El grupo está integrado por cuatro niños y dos niñas. Cuando empezamos a trabajar, hice varias propuestas. Pero los niños no siguen las recomendaciones que doy, pues dicen que no le harán caso a una niña y que, además, ellos son más importantes. ¿Escucharon el testimonio? Ahora responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ideas que tienen los niños sobre las niñas? Repito la pregunta. ¿Cuáles son las ideas que tienen los niños sobre las niñas? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. Ahora escucharemos un testimonio más. Presta mucha atención. Hola, soy Olga. A mí siempre me gustó participar, pero no es fácil. Todos piensan que la mujer solo debe cumplir rol de madre y que debe estar al cuidado exclusivo de los hijos y la casa. En muchos de los casos, como el mío, es el esposo quien siempre se opone a que participemos. Les cuento que yo, a escondidas de mi esposo, asumía cargos en la Junta Directiva del Vaso de Leche. Primero fui vocal, en otro periodo fui secretaria y hace poco fui vicepresidenta. Pero nunca acepté asumir el cargo de presidenta, ya que sentía inseguridad. Pensaba que no lo iba a hacer bien. Además, a mi esposo no me gustaba la idea de que perdiera el tiempo en esas cosas. Ahora es diferente. Las leyes nos ayudan y tenemos más oportunidades de participar y pienso que debemos hacerlo. Luego de escuchar el testimonio, identifiquemos. ¿Cuál es el principal obstáculo que tuvo Olga para participar? Repito la pregunta. ¿Cuál es el principal obstáculo que tuvo Olga para participar? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. Tenemos la participación de Luana, que nos comparte su respuesta. Según lo que nos contó la señora Olga, es la inseguridad que siente y las ideas que tiene su esposo cuando dice que la participación es perder el tiempo. Gracias Luana, un primer obstáculo es la inseguridad, como dices, y las ideas acerca de que la mujer solo debe quedarse en el hogar. Escuchemos un nuevo testimonio. Hola, soy Libertad. Quiero compartir con ustedes que, en mis inicios como dirigente comunal, tuve muchos obstáculos porque la sociedad piensa que las mujeres debemos estar solo en casa. Muchos murmuraban y me decían, ¿qué sabes de organizar y dirigir? Solo sabes criar hijos, cocinar, y es mejor que sigas con tus ollas. Mi esposo sí me apoyaba. Él se quedaba al cuidado de mis hijos cuando yo salía a mis reuniones. Su familia y todos en el barrio le decían, pisado, saco largo, pero a él no le importaba. Siempre me decía, tengo tres hijas mujeres y quiero que sean como su madre, luchadoras y que se hagan respetar. No como mi pobre madre que sufrió muchos maltratos. Queridos niños y niñas, luego de escuchar los testimonios, respondamos la pregunta inicial que realizamos. ¿Será fácil o difícil para las mujeres participar en la comunidad? Repito la pregunta. ¿Será fácil o difícil para las mujeres participar en la comunidad? Realiza tus anotaciones. Tus ideas son muy importantes. Luana quiere compartir su respuesta con nosotros. Para las mujeres no es fácil participar. El trato no es igualitario entre hombres y mujeres. Se sigue pensando que los hombres tienen las mejores ideas, que las mujeres solo deben quedarse al cuidado de los hijos y el hogar, que sus ideas y aportes no son importantes. Muy cierto Luana. Les comento que antes las mujeres tenían pocas oportunidades, debido a que una gran parte de la sociedad opina que las mujeres solo deben tener el rol del cuidado de los hijos y del hogar. Piensan que no tienen la capacidad para tomar decisiones. Además, no se practica un trato igualitario entre hombres y mujeres. Por lo general, se da mayor valor al hombre para que tenga oportunidades de estudiar, opinar o trabajar. Ahora, queridos niños y niñas, recordemos juntos el propósito. El propósito de hoy es que reconozcamos el rol de la mujer mediante su participación en espacios de nuestra comunidad y su contribución al desarrollo de su comunidad. Ahora, vamos a escuchar el testimonio de una mujer. Presta mucha atención y toma algunas notas de lo que nos va a compartir. Mi mamá me mandó a pasear hacia el cerro y veía yo que venía avión. Estaba volando avión. Yo quise volar en ese avión. Yo quise caminar en ese avión en mis sueños. Y yo decía, algún día voy a caminar en aquel avión. Y decirle también, mi mamá, ¿por qué tanto tiene que sufrir? ¿Quién va a defender de nosotros? ¿Quién va a decir algo de estos pobres campesinos? ¿Por qué tanto así todos los vecinos estamos sufriendo? Y que nadie no hacía nada y no había justicia en ese año. Porque no había. Entonces yo decía, no, ¿por qué no puedo ser un líder algún día? Yo puedo ser, yo puedo defender los derechos de la mujer. Yo puedo empoderarme, yo puedo conocer a otro país. Yo puedo caminar en ese avión. Yo puedo conocer Lima y Evirin. Todo eso era, pero en la realidad ese es mi sueño grande que yo he tenido. No ha sido por gusto. Porque eso, mi sueño ha sido un sueño grande. Y ese sueño yo estoy cumpliendo actualmente. El peor enemigo es el miedo. Porque yo tenía un temor, un miedo total antes. ¿Qué voy a hablar así? Pues yo. Yo no, yo templaba, ¿no? Me va a decir qué me va a preguntar. Pero ahora no. Y perdí el miedo. Gracias a mis organizaciones, Adelma no tiene que ser sola. Porque siempre tiene que haber muchas mujeres capacitadas, preparadas. No, así para que debaten políticamente, ¿no? Entonces, en los espacios políticos, en los espacios sociales, en los espacios culturales, en los diferentes lugares. Sí lo tenemos. Hay muchas mujeres que son preparadas y están respuestas para asumir sus cargos también. Queridos niños y niñas, hemos escuchado con mucha atención el testimonio, donde nos cuentan de su experiencia. Ahora, responderemos algunas preguntas. ¿Cuál es el peor enemigo de las mujeres para comenzar a participar? Repito la pregunta. ¿Cuál es el peor enemigo de las mujeres para comenzar a participar? Compartan sus respuestas con sus familias. Tenemos a Santiago con nosotros. Él quiere compartir sus reflexiones. Profesora, la sociedad no les dio muchas oportunidades a las mujeres. Por eso tiene miedo de participar. El miedo es el peor enemigo para que la mujer participe. Gracias, Santiago. Entonces, debemos perder el miedo y comenzar a participar. Ahora va otra pregunta. ¿Qué necesitan las mujeres para empezar a participar en la toma de decisiones? Repito la pregunta. ¿Qué necesitan las mujeres para empezar a participar en la toma de decisiones? Tenemos a Zoe que comparte su respuesta. Para que las mujeres participen, es necesario que se empoderen, se capaciten, estén preparadas para asumir cargo. Excelente, Zoe. Las mujeres se deben empoderar, capacitar y prepararse. Ahora, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Qué es necesario hacer para conseguir tus metas? Repito la pregunta. ¿Qué es necesario hacer para conseguir tus metas? Luana comparte su respuesta con nosotros. Creo que, como Adelma, debemos soñar que todo es posible y darnos valor. Recordar que las mujeres sí podemos hacerlo. Gracias, niños y niñas. Así como el ejemplo de Adelma y de las demás mujeres, poco a poco ha ido cambiando la situación de las mujeres y su participación en la comunidad. Entonces, niños y niñas, las mujeres en los últimos tiempos están destacando por su participación en diversos ámbitos. Les presentaremos algunas experiencias de mujeres como modelo para todas las peruanas. Ellas son ejemplo y nos demuestran que las mujeres estamos participando de manera exitosa en la comunidad y país. Escuchemos con mucha atención en qué vienen participando. Buen día, la lideresa indígena y presidenta de la central Asháninka del río N. Ella recibió el galardón por promover el desarrollo sostenible y nos dice Aspiro a que mis hermanos Asháninka sean capaces de salir adelante. Gisela Orjera es una de las mujeres peruanas que destaca por su labor científica. Actualmente es presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Inés Melchor, una mujer peruana, deportista, multicampeona sudamericana en atletismo. También fue la primera mujer de esta parte del mundo en destacar en los Juegos Olímpicos de Londres 2002. Mónica Martínez, la estudiante peruana Mónica Martínez, que ganó consecutivamente el concurso de matemática a nivel internacional. Qué impresionante, profesora. Son mujeres que van destacando en diversas actividades. Ellas se sienten seguras, se capacitaron y están logrando sus sueños. Sí, lograron hacer respetar su derecho a un trato igualitario. Niños y niñas, de acuerdo a lo que hemos escuchado acerca de la participación activa de la mujer en la sociedad, me gustaría enfatizar que es importante trazar un camino que parte de superar sus propios miedos hasta alcanzar sus metas y sueños. También es importante prepararse para desarrollar sus capacidades, mejorar su intervención en los diferentes espacios como la familia, la comunidad, la región y el país. Así mismo, es necesario educar a la población para un trato igualitario, donde se respete los derechos, tanto de hombres como de las mujeres. Queridos niños y niñas, es momento de poner en práctica lo aprendido. Recordemos que nuestro reto es elaborar un texto donde describimos los principales obstáculos que pasaron las mujeres y cómo los han superado. En este texto, debes hacer también un compromiso para practicar el trato igualitario entre hombres y mujeres. Comencemos entonces. Revisa tus apuntes y piensa en las ideas de todo lo que vimos en la sesión. Las respuestas, los diálogos y la información te ayudarán para organizar tus ideas. Vamos, organiza tus ideas. Recuerda que tienes que ver cuáles fueron los obstáculos y las formas de superarlos. Además, recuerda cómo participa hoy en día la mujer. También piensa en el compromiso para practicar el trato igualitario entre hombres y mujeres. ¿Ya tienes tus ideas? Ahora, planifica cómo realizarás tu texto. Recuerda que tu texto debe ser parte del folleto, el que debes colocar en tu portafolio. Al finalizar la sesión radial, puedes comenzar y seguir trabajando en tu texto. Queridos estudiantes, a continuación reflexionaremos sobre el aprendizaje de la sesión. Respondamos estas preguntas. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Lo lograste? Recordemos el propósito de hoy. ¿Qué aprendimos el día de hoy en la participación de los espacios de nuestra comunidad y la contribución a su desarrollo? ¿Lograste el propósito de hoy en día? ¿Para qué te servirá este aprendizaje? Si tuviste dificultades, ¿cómo lo puedes superar? Recuerda que es importante reflexionar sobre tus aprendizajes. Revisa tus producciones que se encuentran en tu portafolio. Además, puedes solicitar ayuda a tu profesor o profesora para seguir mejorando. Estimados estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria, es el momento de orientar las actividades complementarias para desarrollar al término de esta sesión. Realiza las actividades propuestas en las fichas de autoaprendizaje para el tercer y cuarto grado de primaria. Estimados padres y madres de familia, nuestro reconocimiento al apoyo que realizan en el aprendizaje de sus hijos e hijas. Es muy importante continuar acompañando en el desarrollo de las actividades complementarias. Estimados colegas, les invitamos a continuar escuchando las sesiones radiales y recuerden orientar en el desarrollo de las fichas de autoaprendizaje que deben realizar con actividades complementarias a cada sesión e incluyan la retroalimentación a los estudiantes que más lo requieran. También recuerden a sus estudiantes el buen uso del portafolio. Queridos estudiantes, estimados padres y madres de familia, llegó el momento de despedirnos, agradeciéndoles por su participación en la sesión del día de hoy. Hasta la próxima semana, que nos volveremos a encontrar en este programa radial de Aprendo en Casa. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.